Tienes razón, yo también quiero volver a abrazar a mi papá, así que... ¡Vamos! ¡Vamos a mirar a mi papá! ¡Un momento! ¿Y ahora qué? ¿Qué si mamá se da cuenta? ¡Uy! Obviamente no se lo vamos a decir. Ellas son Gárgola y Quimera, dos pequeñas hermanas monstruos, los protagonistas de la obra de teatro de títeres de la Fundación La Libélula Dorada creada por los hermanos César e Iván Darío Álvarez. Son un par de niñas que desafían una prohibición de los monstruos sagrados que es entrar en contacto con el mundo humano. Pero las niñas, ante la desaparición de su padre en el mundo de arriba y de su perrito cáncer perro, se atreven a desafiar esta ley y esta prohibición que les advierte su mamá de los peligros que hay allá arriba y se encuentran con el mundo de los humanos. Y al encontrarse con el mundo de los humanos, se encuentran con una realidad bastante siniestra. Muy bien, mis niñas. ¿Y será que ahora sí me pueden dar? La obra, en la que intervienen cinco titiriteros, diseñadores industriales y pintores, fue la ganadora de la beca en la categoría de creación teatral y circense 2017 del Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura. Los adultos siempre dicen lo mismo. De una gran ayuda el recibir premios para poder de alguna manera financiar y sostener nuestros proyectos. Porque de todas maneras hacer una obra con todas las implicaciones y todo el rigor artístico que nosotros ponemos en este empeño, pues es bastante complicado y requiere de recursos. Ganó uno de los premios del Ministerio de Cultura en la parte de Arte Dramático, en grupos de larga trayectoria. Eso quiere decir que son los grupos de más de 20, 25 años de trayectoria en las artes escénicas que pasan una propuesta donde reciben o se recibe un dinero para la creación de un proyecto, de una obra en particular. El propósito del Programa Nacional de Estímulos es movilizar a los artistas, creadores, investigadores y gestores culturales en el ámbito nacional e internacional para que reciban apoyos a su quehacer. De 2010 a 2017 se han presentado 49.427 participantes, se han otorgado 4.281 estímulos a 6.491 ganadores, se registró un aumento del 618% en el número de participantes y 398% en los estímulos otorgados. Se abrieron 865 convocatorias, lo que representa un aumento del 328%, se han invertido 89.230 millones de pesos y se aumentaron los recursos en 7 años en un 331%. Las convocatorias abarcan mucho más que artes visuales, danza, literatura, música, teatro y circo, que son las disciplinas artísticas tradicionales. Gracias al Programa Nacional de Estímulos, los niños y los amantes del teatro de títeres podrán seguir disfrutando de obras como Gárgola y Quimera. No solamente hacemos la obra y nos ganamos la convocatoria, sino que son obras que las sostenemos en el tiempo y hay una proyección a la comunidad que se mantiene a través de nuestra sala. Contamos alrededor de unas 10 obras en repertorio que se han mantenido a través del tiempo, con mucha vigencia y permanencia. Y sus creadores continuarán con la labor que iniciaron en 1976, aportando al desarrollo de la cultura y el arte en Colombia. La parte más importante de una cultura son sus artistas, son los que oxigenan el pensamiento. Lo que nosotros estamos contribuyendo es también al desarrollo de nuestra nación. En www.mincultura.gov.com encontrará más información sobre el Programa Nacional de Estímulos, considerado un escenario de oportunidades que ha llegado a los 32 departamentos de nuestro país. www.mincultura.gov.com